Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Dorixina. Dorixina es un analgésico de amplio espectro cuya presentación es en tabletas, comprimidos, gel y ampolletas. Un antiinflamatorio no esteroide que tiene como sustancia activa el clonixinato de lisina, la cual actúa inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas, agentes responsables de la generación del dolor. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar de Dorixina son dolor crónico o agudo en cirugía, sodontología, urología, ginecología, traumatología, ortopedia y casos generales como dolor de cabeza, sinusitis, dolor reumático y gota. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral. La dosis habitual para adultos es de una tableta de 100 miligramos, dos veces al día. Esta dosis puede ser ajustada por su médico según sea necesario, pero generalmente no debe exceder los 200 miligramos al día. La dosis para niños generalmente se ajusta según su peso corporal y la gravedad de la afección. Es importante seguir las recomendaciones específicas de su médico para la dosificación en niños. Se ha demostrado que el alivio del dolor inicia 30 minutos después de su administración. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede tomar durante dos a tres días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en pacientes con úlcera péptica activa, embarazo y en periodo de lactancia, insuficiencia renal grave, hemorragia gastrointestinal, hipersensibilidad a la sustancia activa. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son somnolencia, acidez gástrica y dolor de estómago. Una vez más, muchas gracias por haber visto. Este video recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.